El presidente de la Unión Nacional del Barrio Gasset del Estado, el señor Temo Luis Nieva. El presidente de la Unión Nacional del Barrio Gasset del Estado, el señor Temo Luis Nieva. El presidente de la Unión Nacional del Barrio Gasset del Estado, el señor Temo Luis Nieva. El presidente de la Comisión Directiva y el apoyo incondicional del presidente de la Sociedad de Fomento, el señor Marcelo Zolaga, colocado en los nombres y apellidos a la calle y plazoleta de dichos barrios de Gasset del Estado. Solamente hemos querido amanecer al amigo, señor Andrés Gil Nieto, colocándole el nombre y apellido a la calle colectora paralelo a la ruta 12. Mi lucha y mi mandato como presidente de la Comisión Directiva ha sido de tratar de conseguir que Gasset del Estado tenga un lugar en la historia desde esta localidad y al país. Yo he solicitado por notas los que ustedes y a mí nos hacen falta el cañadón seco, el agua, el reservorio, un cementerio y lo más importante la particularidad de las casas para ustedes. Que no es poca cosa. Avanzando, Jorge Solaga ha podido hacer más, no ha podido hacer más de lo que pudo, dado que el tema de las tierras de Camusi traban a veces lo que nosotros queremos hacer y Jorge quiere emprender, para dejar nuestros barrios en mejores condiciones. A los familiares y vecinos, aquí presentes, mi más sincero saludo y afecto. Gracias.